¡Suscríbete! Vale, vamos a hacer algo, chicos Vamos a intentar volar ¡Pero vuela, desgraciado! ¡Vuela, güey! ¡No, loco! ¡Pero esto! ¡Esto qué es! Yo pensé que iba a poder volar ¿En qué juegas? Dice Reyes Arce Hermano, juego en Xbox One ¿Sale? No sé qué tengas tú Espero tengas Xbox Espero tengas Xbox Porque yo juego en Xbox Yo juego en Xbox Y me la paso muy bien Con mis suscriptores Así quería volar hace rato, ¿sabes? Pero hermano, soy demasiado tonto Vale, vamos ¡Vamos ahí! ¡Vámonos! Fuga la tortuga, chicos Madre mía, qué buenarda, ¿eh? Qué buenarda lo estoy diciendo Chicos, tengan cuidado con los aviones, ¿vale? Sé que hay un turbo ahí en medio para que lo podamos agarrar Y sea más rápido, pero hermano, tengan cuidado nada más con los Wheels que vienen por ahí ¿Sale? Agarran el turbo y se salen de la... De la... Sí, 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 de la rampa, ¿sabes? De la mega rampa Para que no estén ahí Molestando a los demás Vale, nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Vale, vale Buenísima, ¿eh? Creo que lo hago bien, ¿eh? Creo que lo hago bien No sé si me voy a caer Creo que no Vale, vale No me caigo No me caigo No me caigo Vale, vale Me sirve Me sirve Todo está en no explotar Y darse la vuelta bien No, no explote No explote, Ruiz No explote, Ruiz ¡Ay! La muerte, güey Vale, vale La muerte no llegó Estuvo cerca, pero no llegó Vámonos Aquí va mi copa Chuy Hermano, chuy Ahora vamos a hacer el nuevo rey De las mega rampas ¿No? Resulta Ahora resulta Que ese güey es el mejor De las mega rampas No lo sabía Chuy Amador De verdad O sea, te hago una estatua Hermano Te hago una estatua Mira, yo sí Bueno, pude haber agarrado eso Pero la verdad La cagué No, no, no Chicos Chuy Amador No me gana Esto tenganlo Bien en cuenta Chuy Amador Ni nadie me va a ganar Esta es mi mega rampa Chicos Esta es mi mega rampa Ya está 6 puntos de 28 Va a ser rapidita Va a ser rapidita A pesar de que vi que tenía Veintitantos mil No, veintitantos kilómetros Va a ser rapidonga Vamos Vamos ahí Vale, vale Buenísima Lo hice mejor que Chuy Creo No sé A lo mejor no A lo mejor me estoy equivocando Vale, sí Lo hice mejor que Chuy Mira Chuy Cayó mal Cayó malísimo Chuy Bueno, espérate Que viene ahora Cherito, hermano Cherito Delgado, hermano Del Cruz Azul Ex futbolista del Cruz Azul El Chelito Delgado No sabía que estaba aquí Jugando con nosotros Pues bueno Ya se jubiló del fútbol Y ahora está jugando Con nosotros Mega rampas Increíble Brother No, chicos Ángel, bro Ángel, bro Vas para afuera, eh Ángel Hermano Ángel Pero, Ángel ¿Por qué hace eso? Ángel Funadísimo, hermano Es que voy a matar Por culpa de Ángel, güey Nah, chicos Ángel lo voy a sacar, eh Ángel lo voy a sacar Porque, hermano Me jodió la carrera Me jodió la carrera Ángel para afuera Vale, chicos Sí, 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 sí Ángel para afuera Vale Vámonos No, 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 no Pero si de vos no está Si de vos no está, hermano Pero está loco Está loco el güey No, no Te tengo que sacar, bro Lo siento Sorry Dos semanitas, ¿vale? Ya está Es que, hermano Me jodiste la carrera Mano, me jodiste la carrera Vale Pues ni modo Así es la vida Vale, chicos A ver, voy quinto Espero remontar al compa Chuyamador Y... Pues ojalá se pueda Ojalá se pueda Ojalá se pueda Vale Aquí va este güey No, loco Pero ¿por qué me tengo que pegar a él? Hermano ¿Por qué me tengo que pegar a ti? O sea, ¿acaso Nos gustamos? ¿O algo así? ¿O nos vamos a casar? ¿O qué pedo? Cuidado, eh Cuidado con esto Vale, vámonos Vale, Doctor Rex Se acaba de morir Ahí viene Abdi Grande Abdi Grande Abdi Vámonos Vale A ver Vamos a darle, chicos Vamos a darle Vale Terminé esto siempre es limpio Ángel No es así, crack Vale, 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 vale Vamos, chicos Vamos, chicos Cuarto lugar Voy cuarto lugar A ver A ver, a ver Uy, moto, eh Uf, se viene Se puede venir la remontada No lo sé Vale, Chuy Amador Se mató, eh O no sé si ya Ya bajó Ay, no puede ser Qué tonto soy Qué tonto soy Ah, qué tonto soy Qué tonto soy La neta, la cagué La cagué La cagué Fue, loco Es que se me fue el avión Para abajo No sé por qué, güey No sé por qué, güey Vale, pero es fácil, eh Solo hago así Y nos vamos Vale A ver, esta es regalada Pero yo creo que Chuy ya bajó con esta, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que Chuy Ya bajó con esta, ¿no? Espero que Espero que no, eh La verdad Espero que esté a punto de Vámonos Vámonos Vale Chuy, ¿dónde estás, hermano? ¿Te puedes caer un momento? Por favor, Chuy ¿Dónde está mi copa? Chuy, vale Ya bajó con el otro vehículo Ya va Chuy me lleva un vehículo de más, eh Vehículo de más O sea, ahorita va a subir A agarrar el otro vehículo Un minuto Ah, no, sí, 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 sí Vale, pero no es tan difícil, eh No, pero ¿por qué soy así? Es que de verdad soy así, soy así, soy No tengo remedio, chicos Sorry Vale, está fácil, está fácil, está fácil Agárralo Ah, está, está súper fácil Está súper fácil esta bajada Vale, grande Close, bienvenido, brother Saludos, Close Vale Un minuto veinte El pinche Chuy de Amador, güey Epa, pero ¿por qué la cámara se me movió? Eh, ¿viste cómo se me movió, güey? No, controla, Ruiz Controla, Ruiz, por favor Vale No, 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 no No te mueras Vale, vale, vale Vamos Uy, 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 uy Vale, vale, uf ¿Cómo controlé? Vale, voy tercero, hermano Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Agarramos este turbo Y nos vamos para arriba Sin poder a nadie Uf Quince puntos de veintiocho Vale, el Chuy cada vez lo tengo más cerca, eh El Chuy lo tengo Bueno, le recorté unas cuantos segundos Pero a ver Tengo que hacer un buen truquelazo Un buen truquelazo, hermanos Si quiero ganar tengo que hacer un buen truquel Y ya está ¿Qué me toca coche? Vale, coche, 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 coche Vamos 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 ahí Buenísima Creo que va buena, eh Buenísima, loco Buenísima, mi loco Espérate, 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 espérate Este, este coche no da la vuelta, eh Este coche no da la vuelta, güey Ay, no puede ser Me voy a matar Vale No, güey ¿Pero por qué? ¿Por qué se fue para allá, güey? ¿Por qué se fue para allá, güey? Ah, ya, ya Ya lo tenía, güey Ese huechito también Vale Voy mal, chicos Chuy amador Vámonos 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 No sé dónde está Chuy Todavía quedan varios puntos No me voy a agüitar Todavía quedan varios puntos, güey Espérate, güey, espérate Pero si así voy Bueno, no, no puedo bajar bien No puedo bajar bien Vale, vale Voy a caer acá, es lo bueno Ponemos así el coche Ahí está No me muero, no me muero, no me muero Date la vuelta que quieras ¿Vale? Date la vuelta que quieras Pero no te mueras Vale, voy cuarto, chicos No, esto es una cagada, eh A ver No me decepciono Porque todavía falta Bastante carrera Todavía falta Yo confío en que Chuy se pueda morir En el juego, eh En el juego A ver, compadre ¿Dónde está el güey? Ah... Vale, viene, viene, viene Está atrancadillo, eh ¿Con qué va, Chuy? No lo alcancé a ver, eh Justamente llevaba un coche negro En una parte donde era negra Vale, cuidado, eh Vale, cuidado ¡Cuidado, cuidado! Vamos, América Que está tarde Tenemos un RocketBulltick, señores Nah, chicos Aquí podemos remontar, eh ¿Quién llegó, güey? No alcancé a ver Amigo, que hayas llegado Hermano, te quiero mucho Vale, buenísima, loco Buenísima Vale, vale No, no caigas ahí Uy, casi caigo en donde No debía caer, eh Dale, 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 dale Venga, chicos Chuyamador Dime que estás Pero dale, dale, dale Dale, 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 dale ¿Pero qué es eso? ¿Qué tipo de De respawn es ese, hermano? A ver, Chuyamador A un minuto cuarenta y tres ¿En serio? Chuy, 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 chuy ¿Te vas a caer o no, hermano? ¿Dónde está, compa, Chuy? ¿Dónde está, compa, Chuy? Vale Uy, pues nos toca barquite, eh Nos toca un barquite bonito Es que de verdad Doy, doy lástima Doy tristeza, hermano Doy tristeza Doy mucha tristeza, güey Doy Ahí va el tercero, eh Ahí va el tercero Ese sí no me va a ganar O sea, ni Chuy Ni Chuy Pero bueno Vale Con este puedo volar, ¿no? Ah, vale Sí, 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 sí Puedo volar Vale Me sirve, bros Vale, vale Con este no me voy a matar Creo, ¿eh? No lo sé Vale, Chuy Dime que con el camionzote Con el barcote Te mataste, güey Creo que se ha matado, ¿eh? Creo que se ha matado El compa Chuy Dime que sí Dime que sí Se ha matado Buah, no lo sé, hermano No sé No alcanzo a ver Si se mató O no se mató Vámonos Vámonos Chuy Chuy Dime que te mataste, güey Por favor No, Chuy Sigue Sigue yendo a un minuto Cuarenta y tantos, ¿eh? Creo que hemos perdido, chicos Ay, Chuy Ay, Chuy Ay, Chuy Espérate, espérate, espérate Reapareció, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Está parado Ah, vale Que me está esperando en la meta El desgraciado asqueroso Vale, vale, vale Sucio Sucio el güey Vámonos Vale, voy a Vale, vale, vale Ya voy acá Pues no lo tenía tan lejos, ¿eh? Porque estos son los últimos Tudos de control Ojo, Kakashi Bienvenido, brother Grande, Kakashi Ese güey se pasó Ay, 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 amigo Ay, 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 amigo Por intentar Rebazarme, bro Vámonos Vámonos Se acabó, ¿eh? Se acabó la mega rampa Se acabó la mega rampa Se acabó la mega rampa Se acabó, chicos Se acabó No puedo hacer nada Vale, vale Vámonos 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 Vale Corre Casi me reviento Con ese avión Casi me reviento Con ese avión Vale, ya van a acabar todos Bueno, los que Hola 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 Grande Grande Ese mixito Eres el mejor Bro Vale, eso Vamos así Reparece Ah, vale Que es con coche turbo Vale, me sirve Me sirve Y entramos a la meta Vale, vale Buenísimo Lo he intentado Vale, vamos a un sumo remix Perrón Conojo Ten Baquet RO Ni 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 Vi Ni 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 ¡Gracias!